¿Puedo votar? El día de la soberanía nacional, que es el 20 de noviembre, te voy a contar. Ah, pero antes no puedo porque el voto es secreto. ¿Pero me va a contar? ¿O no? Sí, sí, el 20 de noviembre, sí. Bueno, no importa, está bien, el 20 de noviembre, pero al menos vamos a saber. ¿Qué pasa, Roberto? Pero más allá de eso, Daniel, vos tenés una responsabilidad, yo soy el intendente electo, tenés una responsabilidad en cuanto al liderazgo de una fuerza política que todavía no se ha pronunciado. ¿Cómo crees que se va a dar el debate adentro, el peronismo de Córdoba, hacemos por Córdoba, se va a pronunciar antes del 19 de noviembre, en algún sentido? Nosotros, Roberto, buen día, tenemos, en mi caso, más allá de mi responsabilidad institucional y política, yo pertenezco a un partido político, un espacio político que tiene una conducción, y obviamente quienes tienen la máxima responsabilidad, en este momento no están en el país, estimo, y así va a ser seguramente, que la próxima semana discutiremos esto y tomaremos una decisión como lo hicimos siempre. Enfrente a cada elección nacional, desde el primer ballotage que fue en el 2015, el espacio al cual yo pertenezco y en el cual yo, obviamente, asumo esa responsabilidad y cumplo con ella, tomo una determinación, y en mi caso personal, yo soy de acatar esas decisiones, así que la semana que viene seguramente estaremos hablando de eso. También por mi responsabilidad, hoy estoy realmente ocupado y preocupado por las cuestiones diarias que tienen que ver con la gestión municipal, y que son muchas, y que obviamente nosotros ya tuvimos nuestro momento en la elección presidencial, lamentablemente no pudimos pasar al ballotage, nuestro candidato Juan Schiaretti hizo una excelente elección, mejoramos nuestra cantidad de diputados, pero hoy estamos en una situación en la cual quienes van a decidir y con quienes vamos a discutirlo no están en este momento en el país y seguramente la semana próxima habrá más precisiones de esto. Bueno, está bien Daniel, pero me quedó una pregunta, porque vos dijiste que no ibas a decir a quién ibas a votar, pero podés decir si vas a votar positivo o vas a votar en blanco o no, eso tampoco podés decir. La verdad, reitero Jorge, no tengo problema en decidir cuando nuestro espacio político toma una determinación, yo voy a ser responsable y consecuente con eso, si la determinación va en un lado o en otro, no tengo problemas en decirlo, y si no hay una definición, te cuento el 20 de noviembre, que a quién vote gane o pierda, o si voto en blanco o no voto en blanco. Ni Walter Kahneman la tiraba así en la terapia. Pero yo voy a decir algo a favor de Daniel Paserini, Nosotros tampoco dijimos a quién íbamos a votar, con lo cual tiene... No, pero eso no es lo mismo. No, bueno, está bien. Gracias Daniel, muy amable. No, por favor, te puedo sí contar que voté el 25 de junio Martín Yerllora. Ah, bien. Hace una primera vuelta, voté a Juan Estiaretti. A resultados puestos yo lo cuento. Ah, qué gracioso. Y voté muy bien, ¿eh? Listo, gracias, hasta luego. Bueno.